saludos tengan todo mi gente una vez más es lolo tv show trayéndote siempre la noticia tú sabes y 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 ok mi gente bueno ya estamos aquí, ya estamos aquí ya estamos aquí, saludos tengan todos mi gente, ya comenzamos ve a dar sus likes que ya comenzamos Lolo TV Show, tú sabes que ya estamos aquí, ya estamos aquí mi gente, ya estamos en los últimos días de los taxes, y las multas por no presentar la declaración de impuestos es del 5% mensual sin superar el 25% de los impuestos que no pagaste Servicios Gitarse sigue dando adelantos sacando el mayor reembolso a sus clientes, y lo más importante mi gente, los reembolsos llegan rápido en 2 y 3 semanas, tienes deudas ellos te ayudan a bajarla, no pierdes nada, el estimado es totalmente gratis, hagan los impuestos y si tienes reembolso pague cuando el reembolso llegue, pero llámenlos, ellos quieren atenderlo y demostrarles que son la mejor opción del mercado de los impuestos, 5 estrellas de valoración de google y más de 12 años de experiencia, si esto no es suficiente, dime cómo te demostramos que son los mejores, es haciendo los impuestos con servicios y taxes, claro que sí En Servicios y Taxes contamos con más de 12 años de experiencia, asegurando que siempre ganes con tus impuestos si debes pagar, confía en nosotros, pagarás menos Haga los taxes en Servicios y Taxes Y si mi gente, seguro que si, haga los taxes en Servicios y Taxes, claro que si Mi gente, si usted está en Cuba y desea hacer una buena grabación de voz, es City Record City Record es un sello discográfico que queda en Alamar, si, que aparte de servicios de grabación de voz también te ofertan el servicio de videos, clips, videos, promos, documentales en vivo, diseños, logos, cover, spots publicitarios, set fotográfico y mucho más Claro que sí, mi gente, no se haga de moral, ellos son muy profesionales, ellos hacen impresiones en la ropa, también en las gorras, en las garras donde usted desee, llame vía WhatsApp al más 39-37-037-400-091 o simplemente usted puede comunicar vía correo electrónico o Instagram Mi gente, te digo esto porque City Record es el sello discográfico que usted necesita Necesita, oye no te vayas, que ya vengamos, ya venimos Saludos tengan todos mi gente, saludos Saludos, vamos a saludar por aquí, saludos, saludos para Maciel Vázquez Sarracen, bendiciones, la primera en comentar Bendiciones, también para Dubiel Álvarez Bendiciones, también para Eris Kindelán Bendiciones, FC Barcelona Tiago, bendiciones Cuba Liceño en la casa, oye mi hermano Bendiciones, saludos también para El Pidio Descontra Dólar y Cañones Dando su primer like, oye, no había like por ahí Cabero, den los like para que las personas sepan que ya estamos ya en vivo y en directo Desde la ciudad de London City You know, saludos también para Marisela León Bendiciones, saludos Sí, apoyándome, oye, gracias Marisela Bendiciones Saludos también, saludos también Para el 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 plomo Plomete Vinite tempranito hoy plomo Bendiciones mi hermanito Un saludo también para Eliezer Faure Bendiciones, saludos para todos Oye, no olviden de dar los like para que las personas sepan que ya estamos en vivo y en directo ya Claro que sí Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días América Buenas tardes Europa Y buenas noches Asia y Oceanía Que es como debe ser Mi gente, las redes están echando candela Porque El Tiger dio sus declaraciones Y ya Ahora sí se terminó la relación Pienso yo Entre el Tiger y Alexander O había relación O no había relación O todo era pura hipocresía No sé Ustedes son La voz del pueblo Ustedes son los que Los que Sabrán Y dan Pueden dar la opinión Que den ¿No? Porque somos libres de opinar Pero bueno Lo que sabemos es que el Tiger Ya y Alexander Si rompieron relaciones Porque las personas son como son Si El Tiger tiene su manera de ser Alexander tiene su manera de ser Y el Tiger no se deja No quiere Guara con Con Randy Y Randy no quiere Guara con el Tiger Y Alexander Como canta con Con Randy Claro que se va a poner de parte De su De su De su amigo Randy Saludos Para Rocío Durcal Rocío Flower La rubia del canal Mi gente Ya vieron ya Como Como Yareli Está con los dos Yareli Por tal de sonar Ya hace Cualquier cosa Por tal De estar sonando En las redes sociales Yareli Volvió con Raciel Pero está con Raciel Y está también Con Lazarito Ay Yo Yo pienso Que eso es un peligro Eso es un peligro Porque esos chamacos No están muy bien Muy bien Muy bien Si Pero bueno Una de las que te lo explica Es la sin tumbares La sin tumbares Te explica Que 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 En cualquier momento Se forma El zapafuera Entre esos dos personajes Miren aquí Bueno mi gente Voy a dar mi opinión Sobre algo Yo sé que mi opinión Es bastante incómoda Pero es mía Y la tengo que dar Ni modo Soporte De lo que quiero opinar Es sobre Yareli Lázaro Y el otro muchacho Antes de dar la opinión Quiero decir Que no tengo Nada En contra De ninguno De los tres Soy partidaria Que ojalá Que todos puedan Hacerse virar En las redes sociales Y hacer su diligencia Pero Vamos a estar Claro De algo Lázaro Se le ve Por encima De la ropa Que no es una persona Que está muy bien De la cabeza Yareli Por muy lindo Y educado Que ella quiera hablar Se le ve Que no es una persona Que está muy bien De la cabeza Y al otro muchacho También se le ve Que no es una persona Que está muy bien De la cabeza Tienen que tener cuidado Todas las personas Que están detrás De esto Porque ustedes no saben El fin Que pueda tener Esta comedia Puede que les esté Dando mucho beneficio Tanto a ellos Como los que están Detrás De ellos Pero eso No va a terminar Bien Tengan cuidado Después No se lamenten Igual pues repito No tengo Nada en contra De ninguno De los tres Ni tengo Nada en contra De lo que puedan Estar buscando Ni mucho menos Tengo nada en contra De que estén virales En las redes sociales Yo los felicito Todo frío Pero acuérdense Eso es algo Que no tiene Muchas probabilidades De terminar bien Y nada Dejo mi humilde opinión Eso si es verdad En cualquier momento Eso es como un volcán En erupción Si Un volcán en erupción Ahí suavecito Si ustedes le ven la cara A Lazarito Y le ven la cara A Raciel Esos chamacos No están contentos Ahí la que está contento Es Yareli Porque Yareli Se ve que es la que está Buscando El billete ahí Tal vez no es mucho billete Tal vez le están pagando Con perrito Y picadillo De soya Pero No es menos cierto Que a esa chiquita Esa chiquita está Cogiendo billete Largo ahí En cualquier momento Eso Ese volcán Erucciona Y se forma El zapafuera En cualquier momento Ahí si hay que darle La razón A las cintumbares Que las cintumbares Habló claro Si Y los que están Atrás de eso No Lo más lindo Que los que están Detrás de esa gente No se sabe Ni quiénes son Si Son gente Que están escondiditos Mucha gente Dicen que La dictadura No sé Que la dictadura Quiere aprovechar Esa gente Para que Un país entero Yo no entiendo Esas cosas Si Mucha gente dice No porque eso Es para De virtual A las personas Caballero Que es virtual De que es El país El cubano Que está en Cuba No ve nada No ve Eso lo ven Las personas Que están fuera de Cuba Pero aparte de eso No sé No sé Pongan ustedes En los comentarios Que ustedes creen De esto Ahora El yeyo El yeyo Salió Y puso Un huevo El yeyo Salió En representación Bueno En representación No El yeyo Cogió Y dijo Que ya Que Que basta ya De hablar más De los reparteros Del Perú Y que Habían que Hacer un pare Con los reparteros Porque Es verdad Que en En Perú No es menos cierto Que en Perú Es la segunda Casa De los reparteros Solamente no Perú Es la segunda Casa De los timberos Cubanos Y de los arceros Del mundo Pero más De los cubanos Si Y el yeyo Dijo Que tienen Que parar Y lo dijo De esta manera Hoy Estoy quitado De la red Estoy trabajando 20 cosas A la vez Pero Veo tremenda Locura En las redes sociales A ustedes Tienen que Detenerse Y parar Están haciendo lucir La música Urbana Agúa Superman Tienen una falta De respeto Formar El carajo Y hasta donde Ustedes quieren Llegar Esta 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 Que está pasando Con los peruanos A mi me llama Mucho la atención Acaso Acaso Ustedes Los reparteros Vamos a hablar De los reparteros No los reparteros Ustedes los reparteros No se dan de cuenta De que ustedes Están Saliendo De Cuba Están viajando A otros países Gracias a Acá hay países Como Perú Que está consumiendo La música De reparto Porque si no El circuito De ustedes Fuera aquí En los Estados Unidos Y en Europa A cobrar cartería Porque en Europa Lo que se cobra es cartería Es cierto Tienen que coger Y hacerse un para Y un detente Pero grandísimo Que andan con tremenda Fuerte respeto Tienen que agradecerle A Perú Todos los días Que han adoptado La música Del cubano Lo mismo La salsa Que la timba De ese locura De ese respeto De ese respeto De ese respeto Que lo que ustedes Tienen que hacer Es darle las gracias A esa gente Que gracias a esa gente Ustedes tienen otra Plataforma De la cual pueden comer De ese locura De ese locura De ese locura De darle a Chapi Aquí en los correctivos Esta gente De ese Me hace Pasar Pesadera En cualquier momento Llevo tranquilo De rato Que no me lo he botado Y ustedes siguen A hacer Usted nunca piensa Amparar De verdad Coño A hacer Es un respetón Ahí Gracias a los peruanos Lo mismo Lo mismo Los reparteros Que los timberos Que los salseros Que todos Están viviendo Mejor Hoy por hoy Gracias a que Perú Le están dando Una oportunidad En su plataforma Exacto De escuchar Su música De compartir Su música De comprar Su música Una pila De artistas Muertos Ahora mismo Que están ahí En el cementerio Que a donde Único pueden hacer ir Es a Perú Porque si no es en Perú No lo compran En ningún lado Dejense de locura De ahí En fuerte respeto Y pónganse Para las cosas Dejense de locura Que ustedes están mal Quien baila mejor O quien no baila mejor De esa parte Ni importa Lo que importa Es que gracias A los peruanos Ustedes están comiendo De hacer Y entonces Salen todas las pilas Borrachos De esto Hablar 20 mil Estupideces Y sandeces Y a ponerse A competir Con la misma gente Que la han de comer Quien no sabe Que reparto Dines Quien no sabe Eso Solo sabe Todo el mundo Los únicos Ignorantes En el mundo entero Que son capaces De fajarse Con la gente Que le están dando comida Son los cubanos Tú hablas Artista cubano Sinónimo de ignorancia Sinónimo de ignorancia Un artista cubano Urbano Cubano Ignorante Y por ahí para Toda la pila de nombres Que tú le puedas poner Por encima de eso Eso es un artista urbano Ese es el nombre Que a nivel mundial Los artistas cubanos Urbano Se están llevando La ignorancia De ustedes Ya no tiene límites Ya ustedes andan Ya Hoy saludo Para Alberto Estrada De Liebre Tocayo Hoy saludo Para el anticuerda 001 En los niveles Que ya Para coger Todas las medias olímpicas Y siguen luchando Por más Y van por más Y la mononancia De ustedes Ya no tiene límites Ya No tienen límites Ya hay No se dan cuenta Que tienen que coger Y a ese tremendo respetón Y a ese tremendo pares Gracias a los peruanos Están comiendo Están comiendo Si el chocolate Está hablando así Es porque el chocolate No puede ir a Perú Como el chocolate No puede ir a Perú Por su caso A lo mejor Él puede hablar así No, no A lo mejor Él puede hablar así Porque él sabe Mira Yo te voy a decir Chocolate Él está hablando así Porque él no puede ir a Perú Él no puede salir De los Estados Unidos Sí Y quiénes son los que Están internacionalizando La música repeterá Son los chamaquitos nuevos Ahora El Guampi El Mauel El mismo Dani Homme Dani Homme Que ha estado en Perú Muchos Todos esos chamacos Han estado en Perú Guaupopi Tú me entiendes ¿Quién más? ¿Quién más? Yarrulay Bueno Casi todos esos chamacos Han estado en Perú ¿Quién no puede ir a Perú? Chocolate ¿Quién está formando el lío Y ofendiendo a los peruanos? Chocolate Sí Chocolate es el que está hablando De esa manera Como él no puede ir Y como los chamacos Están internacionalizando El reparto Él dice Oye Que se juega todo esto aquí ¿Por qué? Porque Perú Es el que le está abriendo Las puertas Al reparto Es el que le está abriendo Las puertas al reparto Por eso es que Chocolate Se va a lo más abajo Con esa gente Claro Yo no pongo la directa Chocolate por aquí Porque Chocolate Le dice indio Le dice que Que esa gente Están con señales de humo Y todas esas cosas Por eso Eso está mal Y los chamacos Y son niños Que son chamaquitos Que han salido Diciendo No Que la música repartera Es peruana ¿Por qué? Porque bajo la Bajo la desinformación Esos chamaquitos Fueron creciendo Con la música repartera Y piensan Posiblemente Tal vez Piensan que La música repartera Es peruano Sí Pero ahora Sacando el otro El otro contexto Si fuera Repartera De Perú Puede ser Porque Perú Es más caliente Que Cuba El Callao Es más caliente Que Cuba El que ha ido a Perú Y sabe del Callao El Callao Es más caliente Que Cuba Por si Y el Choco Se piensa Que los reparteros Nada más pueden ser De Cuba El repartero Es de cualquier barrio Donde hay un reparto Fula ¿Tú me entiendes? Entonces Chocolate Como uno puede Ir a Perú Él mete Todos esos mojoncitos Para que La nueva generación No puedan ir más A Perú Seguimos aquí Pero aquí hay una pila De artistas cubanos Que vive aquí En los Estados Unidos Que están viviendo Gracias a Perú Porque aquí hay el chumor Que los compran Y están pasando Tremendos Tremendos Y están corrando menos Que para frotar Sobar En una gira Esa locura debe ser Gracias a ver Lo que tienen que decir Gracias Perú Por tenernos la oportunidad Gracias Perú Por acogernos Gracias Perú Por todo lo que están haciendo Por la música urbana de Cuba Y lo que hicieron Por la timbre Y lo que quieren hacer Por la salsa Y demás Y siguen ustedes Con la mentalidad En la moderancia Esa Por eso es que la música cubana No puede crecer Encontramos finalmente Un país Que nos la está dando A nosotros Porque a nosotros Nadie nos la da Ni Puerto Rico No las da Ni Colombia No las da Ni República Nadie nos las da Nadie Estamos finalmente Un país que nos las da Y ustedes se ponen En la fase esa Ustedes son unos fuertes respetos Nadie En Latinoamérica No las da Nada más que Perú Y el Pacífico Colombiano No es todo Colombia Es el Pacífico Colombiano Donde está la negra Tú me entiendes Esas son las gente Los únicos que nos las dan México Más o menos Ahí con Con la timbita Pero en otro En dos o tres lugarcitos Pero donde nos las dan De verdad Que se creen Más cubanos Que los cubanos Es en Perú Tú me entiendes Y hay que respetar Hay que respetar Bendiciones mi hermano Sí, me lo lees Sí Bendiciones Qué hola mi hermanito Oye bro Mi hermano Tenía que llamar ahí A comentar A largo Yo siempre mando Mi súper chaco Gracias mi hermanito Mi hermano A él me eché El video Del concierto Del One Piece Ajá Mi hermano Yo nunca he ido En concierto De repartir Aquí Yo vivo aquí en Miami Pero nunca he ido Tú sabes No es tiempo paso Sí Bro Qué clase De basura Ay Dios mío No es lo mismo Porque No es lo mismo En vivo Que en una grabación Eso es lo que pasa Con el repartir Ay Dios mío No, es que no es solo eso Bro Tú sabes lo que El químico ese Yo lo vi Yo Bueno A la parte sí que vi Cantando la canción Y se bajaba el micrófono Y se quedaba callado Y la canción andando Y decía Pero ven acá ¿Qué tú estás cantando? Y la canción La voz es por ahí Y él con el micrófono abajo Normal ahí Y ha parado El guampi ese Yo no sé en qué planeta Él estaba Pero él no estaba en tierra Él estaba intergaláctico Por arriba Una galaxia esa Pero el chamaco No estaba en la tierra En ese concierto Una gritería Yo no sé bro La verdad Es El repartir No se va a ir mundial No por lo que está diciendo El lobo ese Es por esas cosas Porque no No tienen Es lo que pasa Es lo que El aterío ese Piqui 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 Eso qué cosa Un bembe Ahora bien Están en Cuba Claro mi hermano Porque le quieren poner Muchos instrumentos Si tú Grabas Mira yo soy cantante viejo Cuando tú haces Un background En computadora Sí Claro Tú tienes que seguir Con lo mismo De la computadora Pero ellos hacen El background Con la computadora Y encima Le ponen la batería Le ponen los metales Le ponen todo Y lo que uno ha tenido Muchachos Muchachos Y entonces Como siete gente En la tarima Gritando Los coros Eso Que bueno Están en Cuba Imagínate Mucha gente ahí Que son nacidos aquí Que están ahí Que no saben nada De lo que es Están en Cuba En los carnavales Pero aquí Todo eso De decir Adiós Es tú Es eso Chico Candela No la verdad Yo quería ir Y ya no voy Ya Está bien mi hermano Oye gracias por llamarme Hermanito Dale caballo Dale Cuídate Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias mi hermanito Gracias Eso es lo que pasa También con los reparteros Que ellos hacen La música En computadora Sí Y cuando van En vivo Que yo siempre Dicho Siempre lo he dicho Cuando esa gente Van en vivo Van con la música En la computadora Y entonces Por encima Le meten La batería La paila Y los metales Más la gritería Los coros Que están grabados No imagínate tú Lo que sale Es un bebé La verdad Seguimos aquí Fuerte respeto A usted mismo Hoy saludo A todo el que se esté conectando Mi gente A la A la Y también Saludo también Para Jay Marpino Bendiciones Tiene que bajar El televisor Dímelo Lolo Hola Que hola Hermanito Cuéntamelo todo Que crees de todo esto Hermano mira La vida real Ya bueno Yo te voy a 45 Pero te voy a decir Una cosa hermano En mi tiempo Lo que se le decía Reparto Era la banda Moteodoro Era la Muchachos A nosotros Nos veían mal Muchachos Muchachos La cascaría Tu pañuelo Tú sabes La gente La gente Iban con las botas Centauro ¿No te acuerdas De las botas Centauro? Sí La centauría Más Librosísima Que les pagábamos Chispa Entonces Eso era Bueno Yo desde mi punto de vista Era un mal ambiente Que uno vivía en ese tiempo Que eso Hasta uno mismo Lo ve más ¿Me entiendes? Pero bueno El reparto Evolucionó Según ellos Pero la música Bueno La música Evolucionó Es lo que tú dices Yo grabo una cosa Y en vivo tocan otra Y luego te la arreglan La voz también Dentro del estudio Ya cuando ellos cantan en vivo Ya te coge la verdadera personalidad Tuya Que eso es candela Para abajo Que eso no existe No tiene nada que ver Con lo que tú haces En el estudio Porque el estudio Te arreglan Te ponen todos los sonidos Electrónicos Pin pam Pin pam Cuando le meten El laterio Si le meten La verdadera voz de ellos Es lo que le pasó El chamaco Acuérdense que lo que vio Fue la realidad Exacto Ahora yo te voy a decir Una cosa hermano Los grupos de reparto De antes Hasta la banda meteoro Sonaba mejor que No muchachos La banda meteoro La banda meteoro Era lo peorcito La revés Sonaba súper duro Paulito Que se reparteaba uno Con Paulito El médico El médico Bueno con NG la banda Se reparteaba uno Con NG la banda Pero durísimo Y NG la banda Tocaban vivo Que eso era un tren ¿Me entiendes? Pero Los más Tanto de La forma De gastarte Como se ha perdido Calidad En comentar Mira Yo te digo a ti Que el grupo Más repartero Que hubo De todos los tiempos Había mucho Pero de Timbero Era la banda meteoro Hay que Mara Hay que se pase La banda meteoro Era para fajarse Si 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 Eso 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 Valdar Te podías Pero también Te podías Descargar una Debitas Rico También Y eso Dandén 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 Debitas Ya Su ambiente Virtual Y eso Es normal Pero No cantan A seres Mi hermano Incluso 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 Hasta Iraqueres Que eran Tranquilitos Ellos tenían Una canción Que era Agua que cae del cielo ¿No te acuerdas? Agua Si Mi hermano Yo te voy a decir Pero Esos grupos Reparteros Que se usaban Para reparto Que se les cargaban Para reparto Esos grupos A seres Tocaban Y cantaban De verdad En vivo Estos grupos En lo que tocan En vivo Más o menos Tienen buenos Musiquitos Tienen buenos músicos Para ver Unos chamanquitos Que yo lo he visto Que son buenos músicos Pero cantando ellos En vivo Ya no les da la cuenta Porque ellos no cantan De verdad No son de escuela Hermanos Paulito salió De Dandén Paulito Si Paulito salió De Dandén Todos esos grupos Cantaban A seres Isaac Paulito La Rebe Tenía buenos cantantes También El Indio Tú sabes El Indio Muchacho 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 Ya estos chamacos Si lo que le ponen arriba A lo mejor si tocan Pero es Te voy a decir Es como No tienen No tienen una letra No tienen nada Es coro 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 Y bomba Porque ya También hay que Hay que reconocer Que estamos en otros tiempos No se lo pueden Esos chamacos Son chamacos Que hoy por hoy A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta Algunos repartos Que oigo Pero lo que tu dices Cuando lo graban Desde el estudio Y la regla Y la regla La voz En el estudio Tú lo ves normal Y te gustan Te llegan hasta Gustavo Pero cuando tú Lo cojas en vivo Ya ves la realidad Que no hay cantante Ahí no hay cantante Está bien mi hermano Dale mi hermano Un abrazo Tengo que seguir Tengo que seguir Con Dale un abrazo Mi hermanito Bendiciones Seguimos aquí No no Lo que Lo que sucede es Lo que sucede es Que cuando esa gente Graban No es lo mismo La grabación Que 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 El en vivo No es lo mismo Bendiciones mi hermano Bendiciones mi hermano Ahí nada más Hermano Creo que estoy Cien por ciento De acuerdo Con Con el muchacho Que habló Contigo Creo que En el reparto Eso no hay nada Ahí no hay Ahí no hay Voz Ahí no hay Materia gris Ninguna Yo no entiendo Un poco de noción Un poquito De noción De música Ahí no hay más nada No hay más nada Hasta la producción La hacen otra gente Ahí tú coges Un par de claves Ninguna de esa gente Se va a llevar un ritmo Un par de claves Ya no saben Llevarte un ritmo Un tiempo De música Una maraca Un guayo Es un sincero Esa gente no se van Tocando eso Exactamente Entonces Mi hermano Yo creo que son oportunidades Que Dios le da A cada persona En la vida Creo que es bueno Por ello Porque hay muchos muchachos Que no son estudiados Que no han estudiado nada Que solo están En las calles Y tienen ahora Un rayito de esperanza Creo que deben Coger este momento Y darle una buena inversión A su vida Y superarse El grupito Uno de los primeros grupitos Que tuve Era Obustrese Si no Pero Obustrese Obustrese Él lo creó Él lo creó Algo así Está bien Mi hermanito Déjame Gracias por llamar Rápido Rápido ¿Tú nunca has visto Un concierto De 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 los reparteros? No Porque yo Cuando vine para acá No existía mucho No existía El reparto en Cuba Eso Vas a coger Dos látex Y a las de Cuba ¿Te acuerdas? Que tú Las látex Y darle con un palo Eso es lo que vas a sentir Está bien Está bien mi hermano Un abrazo Increíble Bendiciones What's up What's up Bendiciones What's up Rápido Rápido Que sé que estás enredado Con el contenido Mira Sí Te voy a decir una cosa Eso Eso que pasa ahora Con 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 la nueva escuela Esta De De Reggaetón De reparto Este Es que Esos chamacos Cantan Nada más Por la máquina Pero si te pone a pensar Si tú te pone a ver El Chacal Alexander Insurrecto La vieja escuela Esa gente Sí De un momento Que cantaron con instrumentos Y en vivo El Chacal en vivo Es lo mismo Que en vos grabás Es un showman Porque era la vieja escuela ¿Tú me entiendes? La vieja escuela La vieja escuela Esa gente Esa gente Cantan en vivo Quitando El 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 La música Va por un lado Y él está Él está por otro lado Pero Jojito Muchos grupos De la vieja escuela De reggaetón Cantan con 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 batería Cantan Y la dejan buena Y dan Un buen espectáculo Exacto Exacto Está bien Oye Mi hermanito Hasta más te voy a decir algo No solamente en el reparto Yo he ido a concierto De Don Omar De Don Omar Y de Adilán Que aquí Y esa gente Como mismo la echan en grabado La echan en vivo Ahora Te pones a mirar He ido a concierto De De Bad Bunny Y papá Una mierda No sirve No sirve Bad Bunny Los chamacos Todos nuevos De Puerto Rico En vivo Porque Es otra Es una nueva Es una La nueva generación Ya va perdiendo Ya Mi hermano Antes la gente Admiraban al grupo Queen Con Freddie Mercury Ahora Ahora mira A quien admiran A Bad Bunny Oye mi hermano Un abrazo Un abrazo Dale mi hermanito Dale Dale Antes admiraban A A Michael Jarson Ya los tiempos De Michael Jarson Y los tiempos De Queen Eso John Bon Jovi Y toda esa gente Ya se acabó Ahora es Reparto Bad Bunny Bad Bunny Los premios Internacionales Duros Imagínate Saludos para una leyenda Viviente Mi hermano Bendiciones Gracias a Chogun Chogun Dile no al laterío Y al guampi Que baje A tierra El guampi Está elevado Saludos a todos Que se están conectando No olviden De dar los likes Le Mike Le Mike Cantero Oye mi hermano Bendiciones Bendiciones Seguimos Seguimos aquí Con el Yeo Que está Yo sé que el Yeo Lo que está Regañando A Chocolate Lo que Lo está diciendo Por abajito No se le puede mandar Así a Chocolate Porque Chocolate Como quiera que sea Es su pana Es su pana Vamos allá Vamos allá Con ustedes mismos Ustedes se maltratan Y se usan Ustedes mismos Y la ignorancia Ustedes tantas Que ya sobrepasó La capa Solo La reventó Y siguen buscando Más medallas olímpicas Más condecoraciones Para seguir con la cariño La ignorancia Ustedes Tienen que parar ya Y detenerse ya Oye si Alberto Yarini En la casa También para el Bori Cuba Déjense locura De hacer Déjense locura Gracias a los peruanos Ustedes están comiendo Gracias a los peruanos Ustedes están viviendo En muchas partes Están podiendo mantener A su familia Los músicos Déjense locura De hacer Hasta donde Hasta cuando ustedes Quieren llevarla Hasta allá Déjense Hacer El que no puede ir a Perú Porque está deportado Porque tiene una situación Judicial Su problema Es hacer Chocolate Tu música se escucha ahí Cuando tú hables Los leases tuyos Los oyentes tuyos De Spotify Tú ves En el Charles Es tuyo Tú ves a Perú Tú ves a México Y si tú tienes Ollentes en Perú Que no son ni cubanos Son peruanos Como tú te vas a poner En una desuntiva Con esta gente Que le están dando De comer a ti Le están dando De comer a la música Completa Urbana Ese es el nivel De ignorancia Que llevamos Los cubanos Ya normalmente La tapa de blo Nosotros la soltamos Es un momento De terminar En dos sin casa Nos cogimos comer Fidel Castro Te demostró a ti Que tú eres un anormal Anormal es al cubo Hacer Anormal es al cubo Ahora ponerte Fájate con el tipo ¿Sabes cómo Fájate con el cocinero Fájate con el cocinero Y si tú vuelves a comer Son una gente Que ahora mismo Tú no puedes decirle A esta gente Que tiene ningún tipo De materia Grida en el cerebro ¿Qué le está pasando A ustedes? Con el único país El único país De Latinoamérica Que se la da a Cuba Es Perú Y no de ahora El único país Que se la da A Cuba Siempre Es Perú Puerto Rico No, Puerto Rico Puerto Rico Cuando nos ve Miran para el lado Sí, mira Dominicana Bueno, hay que ganárselo Los dominicanas Están en su punto caramelo Y hay que ganarse El respeto dominicano Que tenemos a Harrison Por allá Y Harrison Se ha ganado el respeto De los dominicanos Sí Pero Normalmente También miran para un lado Sí México Tienen lo suyo Mira quién está Mira quién está mandando En México Peso pluma Ustedes vieron Lo que canta Peso pluma Cualquier chamaquito Esto en Cuba Que canta Barre a peso pluma Lo barre Pero la gente Miran para un lado Entonces Tenemos a Chocolate Que Chocolate Está viendo Que los muchachones Están Llevando La música urbana Y la están Internacionalizando En Perú Porque no solamente Perú También Ecuador Está escuchando Música repartera Gracias Al movimiento Repartero Que creó Chocolate El movimiento No la música Repartera El movimiento Repartero Que Chocolate Le dio vida Al movimiento Repartero Eso no es mentira ¿Me entiendes? Pero Tiene que Tiene que parar Tiene que parar Tiene que decir Mira No es lo mismo decir Que son unos indios Y lo único que hacen es No es lo mismo decir eso Que decir Hacer una directa Porque en Perú Saben ¿Quién es Chocolate? Hacer una directa Y decir Mira Muchacho O decir Oye Mira Mis hijos Sí Porque Hay que ponerse Creativos Oye Mis hijos No es así Yo fui el que creé El movimiento Repartero Que le di vida Al legado De los Reparteros Que siempre han insistido En Cuba Y me alegra mucho Me alegra mucho Que en Perú Estén con el legado Que yo Que mis van Y mis paisanos Mira esto Y mis paisanos Están llevando El nombre alto Del reparto En Cuba Y me gusta Que en Perú Haya un movimiento Repartero Mira que lindo Y mi hermano Si el tipo dice eso Los mismos peruanos Oye Los mismos Le hacen una estatua Al mismo chocolate Ah no Ustedes lo único que hacen Es señales de humo Claro Tienen que salir Los mismos chamaquitos Eso A decir Miren caballeros No se discutan más Nosotros tenemos Nuestro reparto Nosotros sabemos Que ustedes son Los dueños del reparto Pero nosotros también Tenemos nuestro reparto Y no lo hacen mal No lo hacen mal Y ya están cantando reparto Si Porque ya están Yendo muchos chamacos Ahí A ese país Hermanos Como es Perú Que es la cuna De cubanos Desde los años Antes del 80 Están los cubanos Asentados en Perú Y tienen Hasta hijos Peruanos Y quizás Los mismos hijos De los peruanos Son los que están diciendo Que 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 reparto El peruano Y no está mal Solamente lo que hay Es que Llamarlo a capítulo Y decirle Mira mis hijos Esto Esto es creado Por Cuba Y ya Ellos saben Que es creado Por Cuba Ustedes tienen La sabía De salir a discutir Con estos muchachos Andan todos locos Ustedes De verdad Hacerle por eso Es que lo que Cubano se busca Que le cierren Las puertas Gente que no tienen Dos dedos de frente Y gente que no se dan cuenta Que la admiración Se demuestra De distintas formas Que digan Esa gente Lo que digan Te están admirando A ti Están admirando La música cubana Ustedes son una fuerte Coge el hacha Cere Coge el hacha Uy mi hermano Préstame acá el hacha Mi hermano Porque Mira 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 mi hermano Es Chocolate Es una desgracia Ay Dios mío O sea Chocolate Mira chocolate Es una desgracia Chocolate es una vergüenza Mira La música cubana En Perú Es de años De años De años Reconocía De años Disfrutada De años Bailada Ok Para que tú Salgas Todas esas cantidades Pero además Con opiniones Racistas Viniendo De la raza De nosotros Obvio Exacto Como 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 Es de Mira mi hermano Es que En que cada vez Se acabe En que cada vez Se acabe Salir a hablar Todas esas andeses Que incluso Que pueden hacer Hasta demandables Ok Exacto Pueden ser hasta Pueden ser hasta Demandables Además Denigrando 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 A una cultura Como la cubana La cultura La cultura cubana Es muy Mira La cultura cubana A lo mejor no es Como la mexicana Que es muy amplia En cuanto a variedades Pero la música cubana Si La música cubana Si Y en Perú Y Colombia Que ahora mismo En el mundo entero Donde único Se baila salsa Es en Perú Colombia Y Japón Más que en Cuba Más que en Cuba No, no, no Salsa No, no Salsa Donde único Se baila salsa Y se escucha la salsa Es en Perú Colombia Y Japón Para que sepa Entonces Que deje la frustración Que deje la envidia Que él no creó nada Que es lo único Es lo único Que lo único Que le está echando Es mierda Arriba De la cultura De nosotros Porque tiene Porque tiene un nivel De exposición Del carajo Que él no se ha enterado Él no se ha enterado Que él Él influye Sobre chamaco Sobre la juventud Bro Es una Mira compadre Es una desgracia Como ser humano Como hijo Como hermano Como consorte Como al lado Que le hicieron Infada Como todo Cada vez que oigo Ese tipo Hablándome Hermano A mí me da Es que es más Me da asco Bro Es una cosa Es una redundancia Que me da ese bárbaro Amigos padres Porque Porque increíblemente Las redes sociales Las redes sociales Y más en este país Donde no Donde no se puede tocar Pueden tocar puestas ¿Me entiendes? Las redes sociales Le da voz Voto Y visualización A cada A cada A cada personaje Para no decir la palabra ¿Me entendiste? Un tipo Mira un tipo Un tipo Que lo han barrio Lo han barrio En todo Todo el mundo En la ciudad Lo han barrio Y sale diciendo Que ganó El tipo El tipo Que más galleta Ha cogido En toda la música El tipo Que más pescozón Ha cogido El tipo Que más carro tiene El tipo El tipo Que sale un loco Por allá Y dice Que estuvo con él Un gay Que estuvo con él A ti nadie A ti nadie Primero nadie te cree Para que tú salgas Y digas Que tú creaste Que no sé Que si Perú Y hablar más De los peruanos Y nosotros Tengo que pedir Nosotros como cubanos Tengo que pedir disculpas Yo sí pido disculpas Por los peruanos Claro que sí Así mismo es Mi hermano Así mismo es Mi hermano Los peruanos Los peruanos Tienen una cultura Inca Eran los dueños De Latinoamérica De toda Sudamérica Los peruanos Que ya Llegaron los españoles Y acabaron Pero los peruanos Son una raza Fuente Escúchame Los primeros Nosotros Donde primero fuimos A buscar ropa No fue a Ecuador Fue a Perú Donde primero La gente salía Lo que pasa Que la gente No se acuerda ¿Me entiendes? Donde primero La gente iba a hacer Vinny Entonces era Perú Y hacer Para que venga El perro Traste Coge a esta Coño Su madre A decir Todas las sandezas Esa Porque hasta un tipo Como ellos Que es otro Traste Son más Y con tremenda razón A decir Todo lo que está diciendo Yo te di una cosa Las redes sociales Las redes sociales Tienen un uso lógico Y un uso bueno Hasta que hay un chocolate Hasta que hay un chocolate Mi hermano Coño Que no se vienda Lo que está Salud un abrazo Salud un abrazo Mi hermano Espido Valdeseona Espido Valdeseona Tranquilo 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 Oye saludo Para Aldo Soto También para Noemí Hernández Saludo Para todo Aquel Que se está Conectando También para Janoy Rodríguez Claro que sí Bendiciones No olviden De dar los likes Sí Que eso es lo único Que pide un youtuber Seguimos aquí Con Yeyo Que Yeyo se la está Explicando Bueno El Iván Aldama Bendiciones Yo por esto Te puedo decir El 90% De los reparteros Que han alcanzado La fama Y que tienen esto Hoy no se la merecen No se la merecen El 90% De los reparteros Hoy Que han alcanzado La fama Y que puedan vivir De la música No se la merecen Porque no se respetan Ellos mismos Y no respetan A sus fanáticos Y no respetan A nadie No se la merecen Es una falta De respeto De verdad Hacia la música Es una falta De respeto Y hacia los fanáticos Es una falta De respeto Hacia ustedes mismos Y hacia todos Seres Por eso Colgué los guantes Me fui a la música urbana De Cuba Estaba en la salsa Metida Y no quiero saber Nada de la parte urbana Seres Porque ustedes No se respetan Ustedes mismos Que van a respetar A nadie Y a seres Falta de respeto De verdad Y el primero Que me saque En Quinta Caando hace rato Tranquilo El primero Que me viají Me lo voy sin salir Para que no se hagan Hacer los de esos Que ustedes saben Que yo soy incomodísimo La música cubana Alcanzó Un nivel de respeto En el mundo completo Llegó La música popular cubana Que se llama La música popular bailable Cubana Que era la salsa Alcanzó un nivel de respeto En el mundo entero Grandísimo El reparto La vino a reemplazar Pero entonces Tú te reparto La reemplazas Y te das cuenta Que esta gente Con la oportunidad Que el mundo le dan Que los cubanos Que salen de Cuba Y que los países Como Perú Le están dando Abrirle las puertas Y consumir su música No están haciendo nada Con ella Ustedes se maltratan Y se destruyen Entre ustedes mismos A ser Que feo Y que malo es Que falta Que falta De materia Que falta De conocimiento Que falta De clase De respeto Es una cosa Que ya de verdad Ustedes tienen que De verdad Parar de verdad Ya de verdad Es una cosa Que ya No puedo dejar Yo normalmente Hace dos meses Atrás Yo tomé la decisión Con usted Que no se puede Trabajar Mi hermano Y aparte Los artistas urbanos De todos Los artistas Con un 70% No respetan Ni a los mayores No respetan Nada No respetan Nada Ni los manejadores Que quieren trabajar Con ustedes Que están De verdad Que hagan una cosa Que con ustedes Hay que tomar medidas Serias De verdad Yo voy a ver Cuando Perú Empiece Si Perú Le cierren las puertas El rey de él Se van a jamar Un carlet Se van a jamar Un carlet Ustedes traen Que Perú No le cierren las puertas Que se van a morir De hambre Que aquí en el Yuma Una pila De ustedes Están cobrando Tres kilos Tres kilos Que no les va a pagar Ni la renta Vótense Para yo votarme Y empezar a hablar aquí De precio Y de dinero Y de como una pila Ustedes viven Vótense Para yo empezar a votarme Vótense 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 Para yo empezar a votarme Falta el respeto Que son con la música El Yuma Amenazó Con decir Cómo es que viven Los reparteros Falta el respeto Que son con el público Y falta el respeto Que son con la gente Que los apoyan De verdad Y los quieren No se merecen El 50 más El 50% Del repartero Hoy por hoy Que tiene éxito Y vive la música No se merece Lo que tiene Un respeto Para Perú Caballero Un respeto Para la música Un respeto Para los mayores Un respeto Para todos aquellos Que te dan de comer Y apoyan la música Cubana Cere Dejense locura A Cere Tienen que parar ya Y detenerse A Es con usted A lo puedo más Mira Dírate nada más Hidalgo 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 Para que tú veas Como me voy a poner yo Que hace rato Que no me voto Estoy para votarme Con cualquier Digan He He Se va a votar Y va a Está amenazó Con decir Cuánto es que ganan Los reparteros Cómo es que viven Los reparteros Sí porque los reparteros Mira Yo te voy a decir una cosa Esos mismos reparteros Que han ido a Perú ¿Por qué no han salido A decir Oye caballero Perdón Perú Perdón No disculpa Perdón Perdón a los peruanos Porque Se han malintencionado Las tallas Y eso no es así Perdón al pueblo de Perú ¿Por qué no han salido Los reparteros? Porque han sido muchos Los que han ido a Perú Han sido muchos Sí Guaopopi Payaso por ley Guampi Máuel Yarrulay Y nadie ha salido A decir Perdón peruano O disculpen peruano Nadie Yo pienso Que Chocolate En cualquier momento Tiene que salir A pedir una disculpa Porque lo que dijo Chocolate Que yo no lo voy a poner Yo sé que ustedes lo han visto Ha sido Bochornoso Fue bochornoso Sí Y yo sé que Chocolate Lo dijo Para que Le cierren la puerta A los A los nuevos reparteros Que vayan para Perú Porque en Perú Es donde único Se ha hecho El festival Ya hayan Ya hayan Como tres festivales Como dos o tres festivales De la música repartera En Perú Es donde único Se han hecho Porque en Estados Unidos Eso fue un relajo Ahí no se hizo Eso no quedó ni bien ¿Tú me entiendes? Así mismo Alberto de Arini Norland está por allá No, pero Norland es timbero Bueno, también es repartero Porque la timba Es el reparto Pero El único país Donde se ha hecho Los festivales Más duros De la música Repartera Ha sido en Perú Ha sido en Perú Pero bueno Ya ustedes saben Cómo se pone El negrito Mi gente Este fue el yeyo El yeyo Que ya tú sabes Son todos los pines Son todos los pines Hoy saludos Para Fernan en sí Mi hermano En lo personal Te quiero Mi hermano Te quiero Luis 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 Eduardo Bendiciones Claro que sí Mi gente El martí El martí le hizo Una entrevista Al tiger Donde el tiger Se bota Se bota Se bota Se bota Se bota Se bota Es increíble Es increíble Pero es cierto El tiger Se defendió A su manera Sí Se defendió A su manera De las críticas Que le hizo Alexander Delgado El tiger Alega Que Alexander Delgado Tenía que haberse quedado Callado Y pasar La 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 entrevista Sí Cuando se le preguntaron Por él Pero bueno También Alexander También se fue Lo más abajo Catedráticamente Pero se fue Lo más abajo Y el tiger Alega Que Alexander En Cuba Tuvo Relaciones De verdad Con la alta cúpula Que es no Oye Que te lo diga El tiger Aquí En farándula Trio 5 Gracias a Farándula Trio 5 Por este material Oye Saludos Para Nancy Bendiciones Saludos A todos Que se estén conectando Live Los live Por favor Vamos allá Si tú no tienes A Cuba Donde la vas a ir a buscar Tú dices Para la parte De la polémica Claro Porque Porque tú no Ves a Morusco Ya Porque tú no fuiste A Make you a stage Tú tienes que venir A la sarna Porque al final Estás arriba A la sarna Lo que le tienes A meter un puento A la gente De que es otra película Según el tiger Alexander Dice que necesita Del público cubano Que está apagado En el público cubano Y que necesita La sarna La sarna Que está arriba De la sarna Y que está grabando Con los chamacos nuevos Por eso es que Dice que Él necesita Del público cubano Que es lo que hace Merengón Merengón La música Esta Tropical Y son los merengones La puerta del colegio Lo que tú estás dando Pero en verdad Tú tienes que ir a Cuba Pero por qué Si ustedes tenían Tan buena relación Que es lo que está Haciendo Martín Voy ahora ahí Dale Los buenos tienen dueño Los mejores somos libres Esto empieza Con mi actitud Por como yo estoy Viendo las cosas Y como yo me manejo Las cosas San Americanamente ¿Sabes? Yo tengo un tipo Que es el viejo mío Ni mala es Ni romana Ni representante Ni mejor representante Todo eso Están sólidos Entonces yo siendo Para él Dándole ese ejemplo A él El que tiene El sistema de trabajo Hecho como En ese tiempo Una persona No puede decir a mí Lo que Como yo tengo Que manejar mi carrera Porque él No canta Ni come fruta ¿Me entiendes? Entonces Yo soy el hombre Nuevo Que dice Yo sé Malo Bien Irregular José Porque José Es el que siempre Estuvo Andorado Y el taller Yo no le puedo Ponerse en la mano A nadie Ah mira Dice Dice Nancy Que vive en PR Y solamente se escucha Gente de zona Eso está bien Está bien Claro Eso lo tengo yo Entonces como yo No soy un buen ejemplo Para él En ese momento Empieza a sumar A él Como a En su momento Me imagino Échate el bubo Aquí viste Que al final Sabes como somos Pero cuando Yo voy a su casa Hablar Con él En verdad No hablo con él Hablo con su mamá Y su mamá Es que me Venga Gracias Marta Porque su mamá Y la mía Eran muy amigas Y aquí le mando Un saludo A Marlou Una Marlou Tremenda madre Tremenda madre Porque ¿Sabe quién es el hijo? Y aún así Hasta para eso Se lo aplaudo Más así Me mismo Y condicionar conmigo Yo A esa mujer Siempre me respeto Mi cariño Y mi Mi acción Porque ella es Sía con su hijo Oye Gracias Mr. Silva Mi hermano Un abrazo grande Oye Sigan a Mr. Silva En su canal de YouTube El hombre es rapero De la vieja guardia Bendiciones Silva Gracias por su fecha Y así son las buenas madres Pero Yo no soy tu mamá Yo soy El mejor del mundo Que era mi hijo tuyo Ay Dios El mejor del mundo Y tú me pusiste a mí En esa situación Cuando empecé a hablar Sin saber De que Te ibas a poner En la otra parte Que es la de lidiar Con José Manuel Carval Es de hoy Tú te conectas Tanque Con todos los reconocimientos Que tú tienes Y tu directo No pasa a 200 gente Ya empezó Cójalo Cójalo Ya empezó a sacar La mínima que yo hago Tal que es spam Tú me entiendes Y eso no es bueno Tú tienes que poner Una Una Si lo pones así Todo seguido Fíjate que El 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 No te muestra Lo que tú pones Porque Se nota Es como un spam Que estás repitiendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Me entiendes? Dale bendiciones Naomi Y te lo voy a poner así En 2024 Hay que pegar las canciones ¿No? ¿O? ¿Qué? Para dejar este nivel Tienes que nacer de nuevo ¿Verdad? Ven acá Te quiero preguntar Es que anda contigo Espérate No me desenfoques Déjame la cámara Puede Es que anda contigo No es Olímpico Ok ¿Le juras dos semanas? Para que me hagan una canción Y la ve Hay yo Hay un reto Dos El viernes Les hago Carter Piller Para que la gente Guarache Próximo viernes Sale el sano Eh Baja de que lidia Con el algoritmo Baja de que lidia El sano Tiene que ver Tiene que ver Con lo que está pasando ahora Claro El huaco Ok Date la web Con sorte Hay una parte Que dice Date la web Con sorte Para ello también Hacerme sano Porque mi hermano Yo veo ahí un taller Un taller dolido Si Un taller dolido Porque de verdad El taller siempre ha sido Fanático Alexander De gente de zona Pero bueno Ya tu sabes El taller también se puso intenso Y el tiene que reconocer Que el se puso intenso Con Randy Marco Ahora No sabemos que fue lo que pasó Entre él y Randy Marco Pero El taller si se puso Super intenso Este es el pueblo Donde Le tiene que dar el triple ¿Sabes? Y en verdad Si tú Con todo lo que tú has hecho Tú no eras para que vinieras aquí Tanque Esto es para que tú lo vacilaras En la vecina de tu casa Si Dado usted en contra Si tú vienes aquí Es porque tú quieres Oye Una leyenda viviente Compadre Trata bien a las mujeres Brother No pongas esos comentarios Así Que tú eres un hombre Creo yo Que tú eres un hombre No pongas esos comentarios Así Brother Eso está Se ve mal Brother Se ve mal Brother Y aparte Esa mujer A ti no te ha hecho nada Para que tú La trates así ¿Me entiendes? Yo no la conozco Pero si tú la tratas así De esa manera Con esos comentarios Así Mi hermano Eso está mal Brother Coño Ya mata capítulo A serio No es que Eso está feo Brother Está feo No tratas más A la mujer así Que si tú eres hombre Espero que tú seas un hombre Y no una mujer Si tú eres un hombre A serio Tú no debes tratar A una mujer Ni porque la mujer Piensa en tu mamá Piensa en tu hermana En una tía ¿Eh? Porque es que Malo tenemos nosotros Malo, bueno, regular Este que se cree El otro que no Está bien Pero es de nosotros Yo soy Cuba Yo no tengo vínculo Yo soy Cuba ¿Por qué? Porque cuando yo Sigo para mirar por ahí Cuídate lo que diga Ni la aplicación Ni las televisoras La gente me ve Y me quiere Cuando yo no me he dado Ni por el cartel De Coca-Cola Hay gente que pone Las metas de otros Como la suya Y al final Ni la vida Ni la vida Son iguales Ni son iguales Las características Lo de Randy Lo de Randy Y el talle Viene desde Cuba Que el talle Más o menos Lo explicó por arribita De la persona Ni nada No, hasta que yo No tenga Lo que tuvo fulano Yo no voy a poder Ser como fulano No, ese fulano Lo que yo tengo Es que me dio En la canción Half-Bone Lo firmaron Pero yo nací con rima Half-Bone Ahora mismo La estrella Más grande Que hay al mundo Pero yo soy El cubicho Más grande Que hay al mundo Una leyenda Bueno, no me voy a dedicar A esto contigo Aquí ahora Pero te voy a responder Tú dices Que la mayoría De los hombres De género Denigran a las mujeres Pero el tuyo Que es chocolate Da golpe Y pone a las mujeres Desnuda En las redes sociales Y eso está mal Pero no porque Los hombres La gente de género Denigran a las mujeres Vas a venir aquí A denigrar a las mujeres Compadre Sí Eso es un consejo Que te doy yo A hacer Un consejo Que te doy Y si tú Que siempre estás En este canal Y quieres a este canal Y se te respeta Tú formas lío Con los hombres Del canal Ahí que yo te he visto Disformando lío Con los hombres Del canal Pero con las mujeres No hacer No hace falta Una gracia Grandísima Que si tú Te reniegas Si tú no eres Los tíos No eres de nadie Y entonces Hacer ser víctima No creo que Porque tú eres un tipo Muy inteligente Lo que pasa es que Era la única salida Que te quedaba Yo tuve una canción Contigo ¿Por qué? Porque hice Tu hueso Que yo Porque estoy yendo A Cuba Mirando ¿Qué tiene que ver El culo Con la goberna? Una buena canción La llegaba a play Cualquiera ¿Entiendes? Lo que pasa es que Son intereses No, lo que pasa es que Tú no dijiste O tú Cantaba contigo No dijo Que yo soy bueno Pero donde salí Había más No dice las cosas Al directo Pero cuando lo dice Lo dice Lo dice Bien claro Como diciendo No, no, no Dile que tú Tú eres bueno Pero que donde De donde yo salí Había más buenos También Conociéndolo tú Porque ustedes Se llevan bien Nos llevamos bien ¿Tú crees? Y estás seguro Yo me levanté Yo vi Que tenía Que nos llevábamos Otra manera Cuando lo vi aquí Hablando Te lo juro Con mi mamá Porque ustedes No habían hablado Absolutamente nada Se quedó así Yo El día que yo A su casa Habló con su mamá Yo conociéndolo Como lo conozco a él Que yo sé Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y adelante De la mujer Y suya Porque son Estoy en talla Es como si fuera Mi familia Y vi a Alessandro Con unos zapatos Súper feos Que no sé Donde los tiene puesto Piden a ver Bótenle los zapatos Soles andres Que les tengo Un odio De fin Milly se empezó Y me dijo ¿Dónde están? Y hay uno Que están feos Con cojones Quítenselo Y se empezó A reír Y me fui Y ya después Y ya después no hablaron Ya después no hablaron más Voy al otro día Por un hermano mío Por Cristian Que me dice José Para que la gente No piensen Que esto sigue Vamos por cierto Yo tenía uno Un día Atrás de otro El Flamingo Que de hecho El Flamingo Tocamos nosotros Los que no tenemos nada ¿Entiendes? No tenemos nada Pero somos todos Entonces Eh Mensajes subliminales De un tiger A lo mejor lo hacen mañana Pero bueno Hasta hoy Que ahora te estoy diciendo eso No había una pancarta Eh He tenido que lidiar Con la gente Deje cosas que iban a dejar a ti Y yo salí Las pasas a la gente Decirle nada ¿No? 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 Respetarlo Por eso Como si nosotros ¿Me entiendes? Te voy a explicar Tu viste la película El creador Lo viste la película El creador Lo que pasó Claro El César Se fajó con más Me da gata Y que te voy a hacer Una pregunta Eh ¿Tú no crees Que a lo mejor Alexander reaccionó De esta manera Por los likes Que estaban Tú sabes donde me di cuenta Que era Tú sabes donde me di cuenta Quién es el que Estaba atrás De mi hombre Cuando lo veo aquí Es su manager Mariños Por eso que te pregunté No viene de él Y entonces Cuando dice Yo no soy el artista De no coger otra línea De hacer ¿Dónde lo ponen a hablar? ¿Aquí? Porque tu manager Decirme a mí ¿Quién sabe Que yo soy la machine? La bestia De Cuba Ahora mismo No pídate de eso Yo acabo de sacar Una canción Se llama Eh Guajiro Dice esto en Taya Eso Taya es su presidio modelo Andoa 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 Tú sabes Si yo la escuché Los mejores No tenemos que ver Ni con los buenos Ni con los más o menos Somos los mejores Yo le realé Un sentimiento Hecho En un video Yo quise que tuviera Los comentarios En Instagram Busca los comentarios De esa canción En Instagram Hace rato Sé que soy yo Y tanto respeto Te he tenido Que tú solo Saliste a decir Quien yo era El Taya Si le siempre Habló con respeto Con él Pero bueno Aunque siempre Hable Yo mira Tú voy a decir una cosa Es como si ahora Yo tengo Soy amigo 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 De un consorte Y el consorte Trabaja Con otro consorte Que es amigo Amigo también De él Yo no puedo Maltratar al consorte De mi amigo Por muy mal Que me caiga Y eso fue lo que sucedió También En Italia También se pasó José Pero por la amistad Que ustedes tenían Tan bonita ¿No crees Que podía existir Después que tuviste La entrevista aquí Una conversación Entonces decir A mí nadie me llamó Yo no llamé a nadie De hecho Yo me levanté Y veo eso Y yo soy una persona Hay gente que me dice Está mal Está bien Por decir real Soy impulsivo ¿Sabes? Me da eso Pero soy Pero soy Soy lo que tú eres Delante de ese teléfono Yo no estoy respondiendo Nada ¿Por qué? Porque el talento Que tengo No me hace Que no esconda nada Así ya Es un loco Pero es Viste el loco No es cualquier loco Entonces Cuando yo veo eso Como tú Como tú Lilla conmigo Ahora en la calle Tú no estás En La Habana Que más o menos Se podían controlar Las cosas Como tú las controlabas Ay yo Bueno eso Yo nunca voy a hablar Nunca voy a hablar De nadie Que no tenga presente Ay yo Y menos ese tipo de cosas ¿Sabes? Más relaciones Más relaciones Más relaciones Que yo Allí Tenías tú Ah bueno Ya empezamos a hablar Y hoy nos hicimos Lo de la vista Bota Y pasaste a jugar En una cancha Donde pasaste a jugar Un liado Ya Más relaciones Que yo En Cuba Tenías tú Eso quiere decir Que tenía relaciones Con 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 la alta cúpula Esto es una conversación Que tenemos tú y yo Te estamos hablando De ti Pasaste a jugar En esa cancha Un liado Porque no Ya Porque no No había otra Entonces Al pasar a jugar En esa cancha El golpe es el opositor Sabroso Sabiendo Que cuál es la verdad De allá Y cuál es la verdad De aquí Cuéntanos A ti no te quedó Otra opción Tanque Si hubiese sido Con voluntad propia Yo todavía Hubiese sido Amigo tu hijo Porque yo puedo dejar Que la gente Hable más de mí Yo creo que no puedo Estar mal conmigo Ni ir en contra De mi voluntad Por un reconocimiento Por un esfuerzo Por una causa Por una No existe Cuando usted En ese documento No hemos hablado nada Eso es el hombre libre Que yo en América Sé Guerra de hombres libres Lo que entienda Te lo voy a decir Como quiera decírtelo Entonces Ahora mismo No te has dado cuenta De que Hay una tranca Y es de tu país Se llama Vamos a poner Capazas Tienes que lidiar Con la verdad Y a partir de ahora Tú Como yo siempre Dijo Tú eres el mejor De nosotros Ahora tienes que hacer Lo mejor que nosotros Y yo estoy viendo Las grabaciones Estoy viendo las cosas Y tú no estás cerca De nosotros Hay reto Hay reto Se va a formar Y es bueno Que se forme Musicalmente Porque así La cultura Va a crecer Si el Tiger Que es El tipo Que está Que las pega El Tiger Las pega Eso no es mentira Y Alexander Empiezan a tener Sus discordias musicales Y empiezan a cantar Como lo hicieron Jerko y Alexander En su momento Cuando se separaron ¿Eh? Pinocho Pinocho Eso es bueno Porque la cultura Igual que las tiraderas Las tiraderas Que se forman En el rap Eso es bueno Porque si todo el mundo En la música Es amiguito Y coño Mi hermanito Eso La música no crece En Puerto Rico Todo el mundo colabora Pero en Puerto Rico Todo el mundo Se está midiendo Arriba un escenario Esa es la verdad Ya allí Te quiero ¿Tú crees que Gente de Zona Necesita ahora mismo De lo que es No a parte Del público cubano Porque bueno El público cubano Lo tiene como también Parte del Internacional Coño Lo de Cardoso Mi hermano Lo de Te quiero Mi hermanito Pero si se pone Ahora mismo Mira Lo que pasa es que Hay una historia Hay un legado Ellos Hacen algo Y no va a ser Desarrollable Al público cubano ¿Por qué? Porque Hay una nostalgia Por eso Que fue Que ya no es Ni será ¿Sabes? La verdad Es más grande Que yo dije En la tiradera Que yo le hice A un mamado Este Es porque Las dejas Nunca va a ser Las dejas Si no usted es bien Ay yo Esto es un rafagazo Pardo Está ahí Metiéndole un rafagazo Pardo Lo más difícil Es decirle algo Y son los argumentos Que tú utilizas Cuando tienes argumentos La gente tiene que salir Por esos argumentos Porque el argumento Es lo que te trae Otra vez Pero yo sé Conscientemente Que a ti Un animal No te va a salir más A ti No te va a salir más Un quién eres tú A no ser que A quien te lo escriba Y te lo pase Y cuando Cuando le cojas La música Le van a poner De todas manos Cuba Entonces todo Ha cambiado Bueno Espera un momentico Déjame ponerte Un pausa ahí Un momentico Tiger Cuando tú estás Queriendo decir esto Cuando tú estás Diciendo esto El Tiger está retando Públicamente A Alexander Delgado Para que Alexander Delgado Saca un tema Y sea Y lo pegue Más que los temas Que ha pegado El Tiger Ya tú sabes Henry Un abrazo grande Mi hermano Te quiero Un abrazo grande Mi hermanito Bendiciones Es decir que Gente de zona Ante Dios Lo que es con Jacob Tuve mucha diferencia A lo que es con Blante ahora Mi hermano Venga a ser Los de verdad Tienen que Tienen que cuidarse mucho De no ser Comprados por la mentira Porque la mentira Paja bien La mentira Tiene dinero Y paja bien Te pusiste un precio El precio más grande Que oyó la historia Pero ya te lo pagó Y si te lo pagó Ya eres mentira Ya no eres verdad Te pusiste un precio Los mejores No tenemos José Cuando empieza La El problema Con Randy ¿Verdad? ¿Qué tú pensaste Que iba a pasar? ¿O de qué manera Iba a reaccionar? Todos somos el mismo El problema es que Yo Como siempre soy solo Y siempre ando enredado Con dos o tres Yo así como es con dos o tres Toco aquí Toco allá Para acá Héchate para acá Contigo así Y así empezó Y tú Estabas pensando Que yo Estabas ganando En tu juego Y tú Estabas jugando Ah bueno El taller Está hecho un presidario Somos los mismos De la misma Aula La gente no lo sabe Pero tú y yo Si sabemos Cuál es el lenguaje Y los que están En el medio Sabemos cuál es el lenguaje Ah que yo reaccioné Que mucha gente No reacciona Porque Coño Fulano Me engano No A serio Ahora es que me pongo Y yo entiendo A los menores No estamos creyendo En los mayores Estamos creyendo En lo que hacemos Yo no vivo De lo que hice Yo no vivo De lo que De que si tengo Una disquera Yo no tengo disquera Ni Power Ni Manu Ni Sony Ni Yo no tengo una disquera Pero sale Y camina Por ahí para allá Pregunta ¿Quién está ahí? Hace rato Y la gente Me reconoció Hace rato La gente Me reconoció Un oficio El más vivo del mundo Al final dijo El Aste El Aste Tiene la voz Que yo no sé Cómo él canta De verdad Que yo no sé Cómo él canta Pero bueno Estas fueron palabras De El Aste El Aste está dolido Con Alexander Delgado Y lo reta Lo reta A sacar canciones Para el pueblo cubano Y que se peguen Sí Pero yo lo que estoy viendo ahí Que el Aste Lo que quiere es tiradera Tiradera Bueno no una tiradera Porque ellos no se tiran así Ellos se tiran sublimemente ¿No? Como los temas Del tiempo antes Cógela con Puerto Rico Conmigo no Con Pinocho Pinocho Te están cazando Pa' hacerte un ocho ¿Se acuerdan? La timba cerrada Eso es lo que hay que hacer Caballero No que todo el mundo Arriba un escenario Coño Po, 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 no, no, po, 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 eso, el único que está en tiradera es chocolate A chocolate Yo se lo veo bien A chocolate yo lo critico Porque chocolate se porta mal Pero chocolate Hace tiradera Que no está en eso De que amiguitos Todo el mundo Amiguitos vamos todos a cantar No Que es lo que está diciendo El taller también Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Feliz, feliz Eso está bien Pero hay que subirse al escenario Y demostrar Sí Porque después Ya cuando se pelean Porque la música urbana es así La música urbana En cualquier momento Todo el mundo se pelea Y ya después no puedes cantarle el pedazo tuyo en las canciones Entonces Es lo que dice el taller Eso de amiguitos todo el mundo El Choco no está en amiguitos todo el mundo Amiguitos vamos El Choco canta Si hay que cantar Vamos a cantar Ah, vamos a cantar Amiguitos vamos todos a cantar Pero si hay que tirarte El Choco te tira El Choco te tira Te tira Y hay que responderle Y el Choco tú lo ves Siempre en el estudio Que eso es lo bueno que tiene Choco Ahora que se porta mal Sí, hay que criticarlo Porque se porta mal Pero bueno Ya tú sabes El taller lo que quiere Le puso un reto A Alexander De Gente Zona Que volviera Que volviera A los escenarios cubanos Y que la pusiera Que la ponga buena Ah, tú sabes ¿Qué ustedes creen de eso? Pónganmelo en los comentarios Tú sabes Oye, saludo Rocío Flower Dice Rocío Ya Ya Lolo Ya ni una De A ver De Gensa ¿Qué es de Gensa? ¿Qué es de Gensa? Rocío Rocío ¿Qué está pasando Con tu Con tu Con tu Con tu caligrafía Rocío ¿Qué pasa con tu ortografía? Rocío Rocío ¿Te hace falta un Un teléfono? Yo te mando un teléfono Rocío Oye, saludos para Yagi 0809 También para Nancy Que está en Puerto Rico Bendiciones Saludos también para Andoa Oye, ¿se acuerdan La 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 El teleplay de Andoa 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 Oye, saludos también para Aldo Soto Bendiciones también para Una leyenda viviente Oye, leyenda Tú te pones Te pones Te pones rudo Dice una leyenda Lolo Chocolates No se la A ninguno Olvídate de eso Men Es una leyenda Se pone de cara Oye, saludos también Para Yagi 0809 Saludos Para Rocío Flower La rubia del canal También saludos Para Henry Ruiz García Saludos también Para El Negro En la casa Saludos también Para Lover Cardoso También para Estoy en Talla Saludos La leyenda viviente Saludos también Saludos también Para El Pidio Valdés Contadora De Cañones Boris Cuba Saludos para Todo el que se ha Conectado Janal Rodríguez Saludos también Para Saludos para Everybody Claro que sí Mi gente Ustedes saben Esto es Cosas que Las cosas suceden así Maciel Saludos para Maciel Vázquez Claro que sí Mi gente Siempre recordándote Siempre recordándote Que ya Estamos en temporada De taxes Y si usted no quiere Recibir su dinero De último O bajar su deuda De último Oye Le recomiendo Que se ponga En contacto Con servicios Guitarse Desde su número Telefónico O desde su app Sí Ellos son muy profesionales Ahí está el número 305-506-1532 O desde su app Desde la tranquilidad De su casa Usted puede hacer Los taxes A partir de 60 dólares Y estar al día Con el IRX Sí Ellos tienen oficinas En Las Vegas También tienen oficinas En Miami Y hasta 4 mil dólares Ellos te reembolsan En menos de 24 horas Mira Con quien ustedes Tienen que hacer los taxes Tienen que hacer los taxes Con servicios Y taxes Que son Los mejores Claro que sí Mira Y si usted está en Cuba Y usted Quiere hacer una buena Grabación profesional Es City Record City Record Es un salario discográfico Que queda en Alamar Que aparte de servicios De voz También te afectan El servicio De videos Clip Videos Promos Documentales En vivo Diseños Logos Covers Sports Publicitario Set fotográfico Y mucho más Ellos son también Muy profesionales Hacen impresiones En la ropa También en las gorras En las jarras En donde usted desee Solamente usted Tiene que llamar Vía Whatsapp Al más 39 37 0 37 40 0 91 O si no Vía Correo electrónico O vía Instagram Te digo esto Porque City Record Es el sello discográfico Que usted Necesita Mi gente Hoy saludo Saludo también Para Randiolo Bendiciones Bendiciones a todo El que se conectó Alberto Yarini El chulo más guapo Y que tenía una pila de jeva En La Habana Claro que sí Mi gente Nos vemos en la próxima película Si no la has hecho Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que les llegue Las notificaciones Like, comparte y comenta Siempre Siempre Te quiero Mi gente Ya estamos en los últimos días De los taxes Y las multas Por no presentar La declaración de impuestos Es del 5% mensual Sin superar El 25% De los impuestos Que no pagaste Servicios y taxes Sigue dando adelantos Sacando el mayor reembolso A sus clientes Y lo más importante Mi gente Los reembolsos Llegan rápido En 2 y 3 semanas Tienes deudas Ellos te ayudan a bajarlas No pierdes nada El estimado Es totalmente gratis Haga los impuestos Y si tienes reembolso Pague Cuando el reembolso llegue Pero llámelos Ellos quieren atenderlo Y demostrarles Que son la mejor opción Del mercado De los impuestos 5 estrellas De valoración De Google Y más de 12 años De experiencia Si esto no es suficiente Dime cómo te demostramos Que son los mejores Es haciendo los impuestos Con servicios Y taxes Claro que sí En servicios y taxes Contamos con más de 12 años De experiencia Asegurando que siempre Ganes con tus impuestos Si debes pagar Confía en nosotros Pagarás menos Haga los taxes En servicios y taxes Pagarás menos Vivos en el hospital Soft